Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor, buen sábado para todos. Ya les voy adelantando que hoy vamos a profundizar bastante en un aspecto muy importante para la salud, como es la calidad del sueño. Tanto de ronquidos, vamos a estar hablando, como de insomnio. Y también de cómo llevar adelante una buena higiene del sueño. No se lo pierdan, pero tenemos además todos estos avances. Hoy en Saber Vivir Mejor, la doctora Ray explica cómo se producen los ronquidos y cómo tratarlos. También conversamos sobre el hambre emocional con el doctor Leonardo Sande. Y hablamos de insomnio y del uso de la medicación para dormir con la doctora Marisa Pedemonte. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. Sanroque.com.uy Y ya le damos la bienvenida a ella, la doctora Ray, por supuesto. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Ay, bueno, ahí tenemos algunas cosas interesantes, me parece, en la barra. Así que ya vamos a ir profundizando. Porque vamos a hablar de algo que quizás puede entorpezar hasta los vínculos de pareja. Con eso le digo todo. Vínculos de pareja, vínculos laborales, entre amigos cuando se van para afuera. Vamos a hablar de los ronquidos. Ay, pero ese es un tema fundamental. Claro que sí. Y, bueno, ¿qué es el ronquido? El ronquido es la turbulencia que produce el aire a pasar por la vía respiratoria. Es una patología que se da cuando dormimos. O son síntomas que se dan cuando dormimos. ¿Por qué? Porque cuando dormimos lo que se produce es una hipotonía de los músculos. Se produce que la lengua cae hacia atrás. Y eso lo que produce es una disminución del tamaño de las vías respiratorias. Y el aire, al pasar por esa vía respiratoria que está obstruido, se produce una turbulencia y produce el característico ronquido. El característico ronquido. Que hace ruido tanto al inspirar como al expirar. Ahora, vos me explicabas algo bien interesante que a cierta edad o en ciertas circunstancias de la vida son muy frecuentes. O comienzan a ser frecuentes. La verdad que la prevalencia del roncador es muy, pero muy alta. Más de un 50% de la población ronca. Y más si consideramos arriba de 40 años. Característicamente se asocia al hombre con el roncador. Pero las mujeres también roncamos. Pero la gente no lo quiere reconocer. Todos dicen, yo no ronco. Demuéstrame la prueba. Porque eso es el otro que se tiene que encargar de demostrar que uno ronca. Y las mujeres posmenopáusicas también roncan. No son los únicos factores de riesgo. También la obesidad. Tanto la obesidad a nivel del cuello como la obesidad abdominal. El comer copiosamente. El tomar fármacos depresores del sistema nervioso central. Eso produce. Después, alteraciones anatómicas. Como por ejemplo, tener una mandíbula hacia atrás. Lo que se llama una retrognata. Eso también puede producir alteraciones como amígdalas grandes. Cámbios en la úvula, en el palestino. Todo eso puede producir alteraciones a nivel de la vía respiratoria. Y producir esa turbulencia. Y por lo tanto, el ronquido. Me encanta lo de la turbulencia con los ronquidos. Me parece que es tal cual. Ahora, le pregunto. ¿No tiene en realidad ninguna consecuencia en la salud? ¿No es que afecta en sí? Ahí hay que dividir lo que es el ronquido solo de lo que es el ronquido con patología. El ronquido solo que es el que tiene, es aquel que se acompaña. Que no hay una caída del flujo de aire. No hay una caída de la desaturación. En ese paciente que no va a tener tampoco un trastorno. No va a tener una somnolencia cuando se despierta. Ese paciente que solamente ronca sin apneas. Parece que no está vinculado a patologías. El que sí está vinculado a patologías y que además es muy frecuente, es aquel paciente que ronca, pero además hace apneas. ¿Qué es la apnea? Es la detención del flujo de aire por más de 10 segundos. Y que se acompaña de una caída de la oxigenación. Esas son las apneas obstructivas del sueño. O sea, esa vía aérea se colapsa, no hay flujo de aire. Al no haber flujo de aire, no hay flujo de oxígeno, el oxígeno cae y nuestro cuerpo tiene que hacer algo para despertarse. Entonces, porque no hay oxígeno, y hace una inspiración profunda y la persona se despierta. A eso se le denomina apnea y después lo que sí es frecuente son los ronquidos donde no está esa suspensión de oxígeno. Exactamente, pero las apneas se asocian mucho con la presencia de ronquidos. Claro, exacto. Entonces, cuando uno ronca, la persona que duerme con esa persona, lo que tiene que valorar es la presencia o no presencia de apneas. Porque eso es lo que da gravedad y requiere que se realice la consulta médica. La presencia de apneas o hipoapneas, estas pausas respiratorias que pueden llegar hasta 10 segundos, es mucho ese tiempo, eso motiva, tiene que motivar la consulta. Y esas pausas respiratorias se acompañan, soledad generalmente, de síntomas en ese paciente. Como puede ser una somnolencia diurna que esté, cuando se despierte, no haya descansado lo adecuado, disminución de la concentración, disminución del rendimiento de esa persona. Se asocia a un aumento de los iniestros de tránsito y además se asocia a elementos de patologías cardiovasculares, hipertensión, diabetes y mayor mortalidad. Por lo tanto, es muy importante diagnosticar las apneas porque además tienen un estudio específico para diagnosticarlas y tienen un tratamiento específico. ¿Esto es para apneas entonces lo que trajiste? Esto es el tratamiento. Entonces, al que ronca y simplemente ronca, ese chao. Al que ronca y simplemente ronca. Ahora, si la cosa está un poco más acentuada, como el caso de apnea, hay un tratamiento posible. Al que ronca lo que tenemos que hacer es una buena, para todos, una buena higiene del sueño, no tomar café, mates, acostarse, los celulares, todo lo que es una buena, correcta higiene del sueño. Además de eso, se puede solucionar levantando un poco la cabecera de la cama, no con almohada, sino levantando la base de la cama, eso se puede hacer. Y hoy por hoy hay algunos tratamientos fundamentalmente odontológicos que hacen que la mandíbula vaya un poquito más adelante, como que son los que se usan para dormir, las placas que se usan para dormir, que pueden elevar, adelantar la mandíbula y con eso disminuye la obstrucción y eso hace buenos tratamientos. Y también con lo que son láser, se ha avanzado el tratamiento del ronquido. Pero el caso que el ronquido esté acompañado de apneas y con determinado número de apneas que se hace con un estudio del sueño, lo que está indicado es el tratamiento con este aparato que se llama CPAP. Este aparato lo que hace es un compresor y lo que da es aire por una máscara. Y dormís toda la noche con él. Dorme con la máscara y lo que le da es una presión positiva en la vía aérea que impide el colapso. Entonces, esos episodios de colapso con desaturación no se producen y la persona logra un sueño reparador. Realmente, los que tienen muchos episodios cuando comienzan el tratamiento, su historia cambia totalmente. Te dicen, doctora, no puedo creer que tenía tantos síntomas y con el uso de este aparato se haya solucionado. Hoy por hoy, cada vez son más modernos, más silenciosos y mucho más silenciosos que escuchar a la pareja roncando todo el tiempo. Y las máscaras también cada vez son más... ¿Y esto que te pones en la nariz también? ¿Esto te pone en la nariz? Eso no, pero los que... Los clips. Los clips. No tengo conocimiento de qué resultados tienen. Algunos dicen que son efectivos, otros dicen que no. Lo que sí en la nariz, a veces hay patología de pólipos nasales crónicos que operando los pólipos mejora en parte también los ronquidos y la apnea en caso de que esté presente. Excelente. Bueno, doctora, ojalá entonces se pueda solucionar. Y en caso de apneas, principalmente, con todas las consecuencias que dijimos, debemos atender y sin duda consultar. Nosotros continuamos, doctora, le cuento que otro de los aspectos, además de un buen descanso que hay que cuidar, es lo que tiene que ver con nuestra visión. Porque a veces dejar pasar pequeños problemas de visión puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos. Controlar tu salud ocular es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. En Oftalmovisión hay un staff de 12 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Comunicate con Oftalmovisión. Agenda tu consulta en 24 horas. Y para aprender más, hoy nos acompaña el doctor Miguel Sirberblas. Bienvenido. Vamos al liven. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás tú? Un gusto recibirte nuevamente. Un encantado estar aquí, como siempre. Bueno, Miguel, hoy vamos a hablar de un tema que recién me planteabas muy interesante. Porque las personas suelen operarse de cataratas, ¿verdad? Sí. Pero, luego de la operación de cataratas, ¿deben seguir usando lentes? ¿Qué pasa con el tema de los lentes y la operación de cataratas? Ahí está. Bueno, las personas primero que vienen con una catarata, vienen con un problema que están viendo mal. Entonces, nosotros al sacar la catarata, reemplazamos ese cristalino que estaba opaco por un lente intracular que lo va a suplantar y nos va a permitir ver bien. Entonces, lo bueno es que nosotros, si bien venimos con un problema, también es una oportunidad. Una oportunidad de un paciente que viene con miopía, con astigmatismo o con hipermetropía, o incluso con presbicia, de poder solucionar esos temas en el momento de la cirugía de catarata. Entonces, por supuesto, tenemos que charlar con los pacientes. No todos los pacientes son candidatos para todos los tipos de lentes y todos los tipos de cirugía. Hay que ver a qué se dedica el paciente, qué actividades tiene, qué es lo que pretende. Y muchas veces podemos ayudarlos muchísimo en poder dejar de usar los lentes. Bien. Y en el caso de que la operación incluya también esta posibilidad de incorporar los lentes, digamos, ¿es un procedimiento más complejo? ¿Qué se modifica la operación tradicional de cataratas? La parte más compleja es los estudios preoperatorios. Y nosotros tenemos que hacer unos cálculos muy precisos para que este paciente pueda ver lo mejor posible en el posoperatorio. Y además de ser precisos, tenemos que elegir muy bien el lente que va a necesitar el paciente porque de repente tu actividad, que estás en la televisión, que tus actividades visuales no son lo mismo para una persona, por ejemplo, que está jubilada y está en la casa y que no maneja, u otra persona que conduce. Sí, o las actividades deportivas, ¿verdad? Que se pueda practicar. Exactamente. Cada actividad que hace el paciente es distinta y las necesidades, no es que vamos a decir a todos los pacientes le vamos a poner un determinado lente. La cirugía en sí y el posoperatorio para el paciente son similares. Lo que cambia es la necesidad o no, después de corregir con un lente o no, para determinadas actividades. Y cada vez más hoy podemos poder llegar a que el paciente no necesite lentes para sus actividades, gracias a que podemos estudiar mejor al paciente y tenemos un montón de opciones de lentes intraoculares que antes no existían. Bien. Y entonces, si bien el paciente, como te decía, viene con un problema porque tiene una catarata, es una oportunidad para mejorar todo lo otro que todavía ha pasado. Su calidad de vida, en definitiva. Su calidad de vida y los lentes que usaba antes, en fin, por diferentes razones. Exactamente. Entonces, ¿cuánto de previa tiene la operación en esta cirugía? ¿Cuánto tiene que pensar un paciente que le va a llevar un poco todos los estudios hasta llegar finalmente a fijar una fecha para la cirugía? No, nosotros vemos al paciente por primera vez en consulta, hacemos el diagnóstico de catarata, vemos que no tenga ninguna otra patología el paciente. Hay que estudiar muy bien enfermedades asociadas, si es un diabético, ver que no tenga problemas en retina, en fin. Pero una vez que tenemos el diagnóstico e indicamos la cirugía, se coordina un día para que el paciente haga todos los estudios y después de eso, como es una cirugía ambulatoria, donde la anestesia que utilizamos es en gotas, nosotros le llamamos anestesia tópica, es algo que en realidad podemos coordinar bastante rápido, es un proceso lento y prolongado. ¿Y el posoperatorio? Y el posoperatorio también, porque en general nosotros ahora, con el tipo de cirugía que hacemos, el paciente puede irse a la casa sin ocluir el ojo, como la cirugía se hace por una incisión muy pequeña, no tenemos la necesidad de dar puntos, con lo cual la recuperación visual es muy rápida y muchas veces en 24, 48 horas, el paciente está viendo bastante bien ya luego de la cirugía. Excelente. Muchísimas gracias por toda esta información y como siempre decimos, cualquier consulta en Noftalmovisión están los mejores profesionales. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Nosotros continuamos y ya abrimos el consultorio de nuestra queridísima doctora Rey, que hoy trae un tema muy, muy interesante e importante. Nos va a compartir señales de alerta frente a aquellos trastornos alimentarios. Así que presten atención, porque son bien interesantes de conocer. ¿Cuáles son los principales signos de alarma en los trastornos de conducta alimentaria? Empecemos por definir qué son estos trastornos. Son alteraciones del pensamiento y de la conducta en relación a la comida y al peso. Es un problema de salud que, en general, tiene un inicio lento. Los cambios aparecen de a poco y suelen pasar desapercibidos para la familia. Por eso, es muy importante detectar las señales. Estas señales son múltiples y pueden estar relacionadas con la alimentación, por ejemplo. Si vemos un estado de preocupación constante por la comida, sentimiento de culpa por haber comido, un aumento en la frecuencia y la cantidad del tiempo que está en el baño o si la persona evita las comidas en familia. También estas señales pueden estar relacionadas con el peso. Por ejemplo, si vemos una pérdida de peso injustificada, miedo o rechazo exagerado al sobrepeso o si la persona practica ejercicio físico en forma compulsiva con el único objetivo de adelgazar. En relación a la imagen corporal, puede haber una percepción errónea del cuerpo e intentos por esconder el cuerpo usando ropa ancha. También hay trastornos del comportamiento que debemos estar alerta, como la alteración del rendimiento escolar o laboral, el aumento de la irritabilidad y agresividad, comportamientos manipulativos y la aparición de mentiras. Cuando nos encontramos delante de alguna de estas situaciones, no quiere decir siempre que estemos ante una persona que tenga un trastorno de conducta alimentario. Pero sí que tenemos que estar alerta y seguir evaluando todas las situaciones y el estado de la persona, sabiendo que cuanto antes se identifique y se puede diagnosticar el trastorno, mejor será el pronóstico. Audical. Tiene sentido que nos elijas. 1-88-99. Importante estas señales de alerta que comentaba la doctora Rey. Y ahora quiero preguntarles si acaso no tiene sentido que quieras volver a disfrutar, por ejemplo, de algo tan interesante y tan ameno como la música, como los sonidos de la naturaleza o simplemente las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical. Porque en Audical son líderes en soluciones auditivas. Podés agendar tu consulta gratis al 1-88-99. Y a continuación también quiero comentarles que con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumás puntos que podés usar como forma de pago. Acuérdate que cada punto vale un peso. Podés adherirte ahora a tarjetasanroque.com.u y comenzar a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, vivi bien. En Farmacia San Roque, encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uv Y continuamos con Alfredo Aguilera de Laboratorio Apifarma. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Continuamos con el apasionante mundo de las abejas que curan un montón de dolencias o que ayudan a aliviar justamente un montón de dolencias. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, y justamente a propósito del dolor, contanos bien cómo es el tema del efecto. Simplemente un repaso sobre el tema dolor. Hay dos o tres trabajos internacionales bastante interesantes que dicen que la mayoría de las consultas en las mutualistas están relacionadas con dolor. Estamos hablando de miles de consultas. Pero además, dentro de estas de dolor, la mayoría está relacionada con los procesos osteoarticulares. Exactamente. Artritis, artrosis, reuma, tendinitis. Estamos hablando de algo muy importante. En el caso de los jóvenes, está vinculado a lo que es la ausencia laboral. Al joven le duele, no va a trabajar, eso le genera pérdida del trabajo, o sea, pérdida del salario y a su vez genera un problema en la empresa. Pero en el caso de los adultos mayores, el gran problema es la pérdida de la funcionalidad del órgano. Un ejemplo bien simple. Dolor de rodilla que no te deje caminar. No puede ir al supermercado a comprar lo que tiene que comprar, no puede tender la cama, no puede barrer. No, lógico. Cualquier dolencia nos afecta a nuestra calidad de vida, nuestra rutina, nuestras responsabilidades, ni qué hablar. Y eso es todo vinculado al dolor. Por eso trajimos esto acá, porque justamente el veneno de abejas, al desinflamar esos procesos osteoarticulares, es, como dicen los médicos, mejoramos mucho esa calidad de vida, bajamos el dolor. Lo que pasa es que el veneno de abejas lo que hace es generar un proceso de vasodilatación en la zona donde se aplica, eso desinflama y al desinflamar saca el dolor. Es muy simple la forma. ¿Cómo se aplica en definitiva? La crema, el gel y el parche se pasan en la zona. Lo más simple de lo que estábamos hablando, una artrosis de rodillas se pasa en la zona. El parche generalmente se usa en la espalda, alguna ciatalgia, que es de lo más común y de las mayores consultas que están relacionadas con la ciatalgia. Y después se complementa siempre con los comprimidos. Porque estos productos son de forma instantánea, que dan los resultados. Es muy rápido, como va bajando el dolor con la crema, el gel o el parche. Pero para largo plazo siempre utilizamos los comprimidos. Ahora, siempre decimos, Alfredo, que son productos homeopáticos. Sí, no tienen efectos secundarios y no tienen efectos principalmente en el estómago, en el hígado, a nivel renal, que es una de las cosas que los pacientes más se preocupan. Esa es la enorme ventaja de este tipo de medicamentos. No solo este, que es homeopático, sino todos los medicamentos homeopáticos. Bien. ¿Y dónde pueden conseguirse estos productos? Toda la farmacia del país es un producto que está habilitado hace muchos años y hace 25 que está en el país. Bien. Y Alfredo, digamos que cualquier persona que hoy esté padeciendo de alguna de estas dolencias que decíamos recién, sobre todo que venga de un proceso inflamatorio, puede perfectamente ir a aplicar el producto. Sí, porque no tiene efectos secundarios y además es un medicamento de venta libre. Ahí está. Entonces, lo puede comprar en la farmacia, lo utiliza como está recomendado. Y rápidamente, al cabo de cuánto tiempo aproximadamente ya debería sentir el alivio. Bueno, la crema, el gel y el parche es muy rápido. Yo le diría que es cuestión de horas. Los comprimidos, lo estamos hablando con la doctora, tres semanas. Que complementan al resto. Exactamente, tres semanas, nunca antes de eso. Bien, excelente, Alfredo, como siempre. Seguiremos profundizando en el veneno de las abejas y sobre todo, bueno, su efecto calmante en el dolor que es tan importante. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y ya les adelanto que en el próximo bloque tenemos muchos temas interesantísimos para compartir con ustedes. Hablaremos con Leonardo Sande del hambre emocional. Vaya tema fundamental. Y sobre todo, estaremos conversando sobre insomnio, los trastornos del sueño, cómo tener una buena higiene del sueño este asunto que realmente afecta a millones de personas en el mundo. Lo tratamos inmediatamente después de esta pausa. Ya volvemos. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perde peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Presenta Clínica Sande. Abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. Yo les decía que uno de los temas bien interesantes que vamos a abordar en este segundo bloque tiene que ver con el hambre emocional. Ese hambre que se despierta, bueno, a raíz de emociones que vamos teniendo. ¿Cómo le va, Leonardo Sande? Como siempre, un placer recibirlo. Diplomado en obesidad, como ustedes ya saben. Y bueno, ¿qué tema esto del hambre emocional? Si tenemos que definirlo. Porque yo decía, bueno, que se despierta con todo tipo de emociones. Porque estamos contentos, porque estamos tristes. Comemos. Sería algo así, en definitiva. El hambre emocional es un hambre que aparece entre circunstancias que el ser humano valora como negativa. Porque cuando es por felicidad se llama hambre hedónica. Ahora lo explico eso. Ah, bueno. Entonces el hambre emocional siempre es un hambre que aparece entre situaciones valoradas como negativa. Ansiedad, estrés, angustias son las más frecuentes. ¿Qué pasa con este hambre? Como comer no va a calmar ninguna de estas emociones, se vuelve bastante incontrolable. A veces dice, bueno, no es un hambre real, es un hambre que se despierta por una emoción. Yo siempre digo que es un hambre bien real y vivido de forma bien intensa. La diferencia que el estímulo que desencadena este tipo de hambre es subjetivo. No es un estímulo objetivo como es el descenso de la glucosa cuando aparece el hambre fisiológico o miostática. Entonces hay ciertas características que está bueno repasar para que las personas puedan decir, bueno, estoy frente a un hambre fisiológico o miostático o un hambre emocional. El hambre no parece, este hambre no parece como un hambre real. Y cuando el hambre es real, o sea, es fisiológico, el descenso de la glicemia siempre algún síntoma da. Cefalea, vacío gástrico, cansancio. Si aparece hambre en ninguna de estas circunstancias o características, puede ser emocional. Segundo, es un hambre muy impulsivo. Quiero comer ya y mucho. O sea, necesito inmediatez rápido, ya y mucho. Y generalmente no tan saludable, ¿no? Exacto. Porque necesitamos como una gratificación, un placer inmediato. Perfecto, Solé. El hambre emocional siempre busca placer. Y como los alimentos que generan placer, generalmente son los ricos en carbohidratos, grasas, sal y azúcar, es un hambre bien selectivo, ¿no? Es por una ensalada o una manzana. Y bueno, después de comer en exceso, difícil de controlar, claramente aparece la culpa. Porque realmente las personas comen en exceso después de este tipo de alimentos. Sí, vaya círculo vicioso, ¿no? Exacto. Muy peligroso. Pero bueno, para entender por qué existe este hambre emocional y en qué circunstancias aparece. Lo primero que hay que entender es que la comida puede despertar y activar las vías de recompensa y placer a nivel neurológico. Y que sobre todo, que estas vías que están muy medidas y muy estudiadas son vías básicamente del neurotransmisor, se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Que es diferente a la felicidad, pero sí del placer. Y que la comida rica en carbohidratos, grasas, sal y azúcar puede activar todas estas vías dopaminérgicas. Por eso en circunstancias donde la persona se siente angustiada o estresada, el propio comportamiento humano, que estamos hablando de mecanismos muy neurofisiológicos, muy primitivos del ser humano, puede desencadenar este tipo de conducta para buscar placer. Muy similar ocurre con las sustancias de abuso. Claro. Yo siempre digo, bueno, las personas con obesidad o sobrepeso no son adictas. La comida, el punto de vista técnico, no lo puedo tratar como una persona con adicción. Pero que los mecanismos de recompensa que se juega cuando uno come grasa, carbohidratos, sal, son similares a los de una adicción contra sustancias, sí, son muy similares. Ahora, Leo, te planteo una circunstancia que es típica, porque yo creo que hoy muy pocos podemos sobrevivir a estos tiempos sin ansiedades. La ansiedad está muy presente en general y típico. Uno muchas veces recurre al tema de la comida con situaciones de estrés o de ansiedad. ¿Qué alternativas? Sabiendo que nuestra mente nos traiciona, entre comillas, nos impulsa a algo que nos dé una gratificación inmediata, pero que después te viene en culpa y demás. ¿Cómo cortar un poco esa situación? ¿Y qué alternativas, en todo caso, tengo que al menos concientizarme que tengo? Lo primero que digo siempre es, primero reconocer que estoy frente a un hambre emocional, que no es un hambre real. Recuerden, cada uno debe conocer desde qué lugar come de la emoción. Por ejemplo, a mí, lo que más me juega en contra es el cansancio. Cuando estoy cansado, soy peligrosísimo. Hay gente que se le estresa, se trabaja. Porque si uno lo reconoce, ya va con otras herramientas. Cuando uno reconoce que es hambre emocional, lo primero es parar. Porque desde ese lugar, como hay las vías neurológicas, son vías muy primitivas al cerebro, es difícil que uno pueda controlar. Y siempre tener presente que el cerebro, para calmarse, necesita 10 minutos. Si nosotros lo detemos por 10 minutos, va a calmar esa necesidad. Entonces, utilizamos técnicas de anclaje. Por ejemplo, cosa simple, como hacer ejercicio de respiración, hacer actividad física, y no me refiero a hacer una clase de spinning. Si uno está estresando del trabajo, una vuelta a la manzana es terapéutico, señoras y señores. No lo dudo, sí, claro. Tomar agua fría, engaña al cerebro a tomar agua fría. Y sobre todo, si a esa agua fría le agregamos algún ácido. Porque esos estímulos también calman. Cepillarse los dientes. Es un estímulo de bloqueo, tipo, terminé de comer. Son cosas que... Se parecen a las técnicas que también existen para dejar de fumar, ¿verdad? Exacto. O para evitar el impulso de fumar. Porque esas vías del placer dopaminérgica son similares para todas estas conductas. El ser humano en una situación estresante, ¿cómo quiere calmarse? Con placer. Viste que en este mundo nos enseñaron de todo menos inteligencia emocional. A nadie nos explicó... Ya digo esto de la respiración que decís vos, que ya hoy es elemental. Tiene que estar desde primer grado de escuela. Exacto. Respirando los niños. Son similares lo que ocurre con fumar, con otras drogas de consumo, con el alcohol y también con la comida. ¿Qué tiene en contra de la comida? Que socialmente es aceptada. No es tan juzgada como otras sustancias. No, y además es algo al alcance de la mano, Leo. Exacto. Que rápidamente conseguimos ese chocolate, esa golosina, ese alimento. Bueno, alimento o no. Yo para terminar, capaz, porque quiero que no tengo más tiempo, siempre me gusta hacer una reflexión. Recuerden que la comida da placer, pero no felicidad. Son cosas diferentes. Y neurofisiológicamente son bien diferentes. Y el placer es algo más muy efímero, ¿no? El placer es algo rápido, es dopamina. Y la felicidad es una construcción intelectual mucho más compleja, donde las vías también son otras y son principalmente serotonina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno está en un proceso quizás de cambio y quiere mejorar y ese cambio de estilo de vida realmente le va a dejar felicidad, cuestionese, cuando esté enfrente de ese alimento, que eso va a ser un placer que no va a durar nada. No, y después lo que decías que es peor, que es el arrepentimiento, que es la culpa. Exacto. Bueno, pero está bueno eso otro que decís, porque a veces no damos las alternativas. Decimos, esto está mal, esto no lo haga. Las alternativas que planteaste recién, tan sencillas como dar un paseo, dar una vuelta de manzana, cepillarse los dientes, un vaso de agua helada, nos pueden ayudar en esos momentos de impulso. Decir, en qué momento a mí me aparece el hambre emocional. Si yo me conozco, ya tengo otras herramientas. Exacto. Ya veo la jugada antes. Y el autoconocimiento, sin duda. Bueno, ¿cuánto aprendemos siempre? Gracias, Leo. Gracias a ustedes. Nos reencontramos pronto en Saber Vivir Mejor, como tiene que ser. Muchas gracias, como siempre, por tus herramientas y por tu conocimiento. Y nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor, en un ratito nada más. Hablamos de insomnio, de trastornos del sueño, de higiene del sueño, otros temas que son fundamentales para obtener mejor calidad de vida. Pero además quiero contarles que nuestros amigos de heladería Los Trobadores siempre nos están sorprendiendo con cosas nuevas. Ahora, esto a mí me pareció increíble. Tienen cucuruchos aptos para diabéticos, para que puedas disfrutar al fin de un cucurucho de tu helado completo 100% sin azúcar. Y además podés hacer tu pedido por WhatsApp al 098-388-5533. Puedes elegir los sabores que más te gustan y te lo llevan hasta la puerta de tu casa. También tenés un descuento de un 15% y automáticamente vas sumando puntos que luego podés cambiar por más helado. Maravilloso. Por cada helado, o cada helado, recordá que es un momento también de felicidad. Los Trobadores tienen siempre helados y para todos los gustos. Bueno, ahora sí, si me acompañan, vamos al living con nuestra queridísima doctora Rey y con la doctora Marisa Pedemonte, especialista en sueño, para abordar este tema que es apasionante y que sé que ya muchos, solo por decir la palabra insomnio, ya se prendieron, ya están enganchados, porque es una situación que afecta a muchas personas, ¿verdad? En Uruguay y en el mundo entero. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Gracias, Marisa. Especializada además, ¿verdad? En medicina del sueño. Sí, la especialidad como tal de medicina del sueño no existe en el mundo, porque es una disciplina que digamos cabalga con todas las especialidades, porque trastornos de sueño pueden tener todos los pacientes y muchas veces, bueno, viene tratado por el cardiólogo, por el neurólogo, por el psiquiatra, por el neumólogo, es decir, desde cualquier punto y confluyen todos en que el paciente tiene el trastorno de sueño, que puede ser la causa o puede ser la consecuencia de todas las demás cosas. Entonces, estamos afrontando con la disciplina esta de medicina del sueño, estamos afrontando holísticamente a los pacientes. De nuevo, volvemos al paciente integral. Doctora, antes de ir al insomnio y a todos los temas del trastorno del sueño que nos interesa especialmente con la doctora, también hablábamos y conversábamos previo a la nota de también definir primero qué es un buen descanso, porque hoy también es muy relativo. Uno conversa con la gente, algunos duermen cinco horas por noche, otros un poco más, otros alcanzan las ocho, las nueve. ¿Qué es un descanso reparador en general? Bueno, el sueño, el sueño fisiológico, eso no cambió, no es que ahora cambiamos forzadamente porque estamos forzando una sociedad que nos es adversa para el buen descanso y para el sueño. Entonces, en realidad, por definición, muchas veces es la pregunta del paciente, yo duermo bien, ¿cómo sé si duermo suficiente? Bueno, uno sabe cuándo es dormir suficiente o cuándo no. Una cosa fácil para decirle a todo el mundo, ¿cuánto duerme en vacaciones? Y no los primeros días, que en general debemos asumir que el 90% de la población mundial tiene una privación de sueño crónica. Entonces, los primeros días de vacaciones está pagando deudas atrasadas. Digamos, cuando estabilizó esa deuda, ¿cuánto duerme? Espontáneamente, ¿a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta? Entonces, ahí, esa es una cuestión que le puede dar... Una fase de medir cuántas son las horas necesarias. Exacto, porque cada uno tiene distintas necesidades. Es una curva de Gauss, la distribución, las 7, 8 horas son como el promedio de la mayoría de la población, pero a algunos les alcanza con 5, a otros no les alcanza con 10. Y todos son normales, es decir, son sueños normales, siempre y cuando sean normales, porque hay muchas patologías de sueño que como dan una mala calidad de sueño, entonces generan esa sensación de seguir queriendo dormir porque tienen sueño de día. Que ese es un gran capítulo importante que la gente debe saber. tener sueño de día nunca es normal, siempre se debe estudiar por qué. Hoy hablamos un poco de ronquidos, hablamos un poquito de apnea obstructiva, de la somnolencia que puede quedar diugna y lo que hablábamos con Soledad dentro de los diferentes grupos de trastornos del sueño, los más importantes, ¿no? El insomnio, la hipersomnia y la apnea, dedicarnos hoy más que nada al insomnio. Al insomnio. Entonces, porque es un motivo de consulta muy pero muy frecuente, la dificultad que tiene la gente para dormir y yo ya me sumo desde el punto de vista médico, los médicos, digo medicina en general, no voy a la especialidad, lo más fácil para nosotros o lo que terminamos es recomendar algo de higiene de sueño y medicar, ya sea o con un hipnótico o con una vencida de cepina. Entonces, me parece que hablar un poco del insomnio y cómo se transita eso desde el punto del paciente y desde el punto de vista del médico, ¿no? Sí, el insomnio, el insomnio lo define el paciente, o sea, es la mala percepción de su calidad de sueño y su calidad de vida durante el día. O sea, el paciente es clarísimo cuando viene y dice tengo insomnio. El asunto es que hay tantos insomnios como pacientes insomnes. El insomnio puede venir en una manera aguda, digamos, hubo un quiebre en la vida por algo, dejaron con la pareja, cambiaron de trabajo, una enfermedad larga que tuvieron que cuidar a alguien, es decir, cualquier problema en donde se instaló un empezar a dormir mal por algo y cuando se acabó el problema quedó el insomnio, es decir, como que el organismo desaprendió a dormir y aprendió malamente otras cosas, como decían recién, el sustituir no puedo dormir, ¿cómo? Entonces viene la obesidad, entonces vienen otras patologías como la amnés del sueño, entonces en realidad los pacientes siempre en general son combos de problemas de sueño, no hay, es muy raro una sola cosa pura, pero supongamos el insomne reciente, a ese insomne siempre hay que verlo del punto de vista holístico, como decía, hacerle una historia exhaustiva, a ver por qué empezó ese insomnio y por qué se perpetuó el insomnio, porque una cosa es muy fácil decir empezó por esto, eso también lo sabe el paciente, pero después no entiende por qué se perpetuó y bueno, nos manejamos en explorar todo lo que está haciendo eventualmente mal, pero que el paciente no lo sabe y en general los médicos no reciben ni aquí ni en ninguna parte del mundo formación de pregrado de medicina del sueño entonces no saben dar buenos consejos lo ven poco rato y terminan como decía la doctora y doctora cuáles son las consecuencias de lo que planteaba Alejandra que es la medicación ir a la medicación ya sea un insomnio reciente o de mediano plazo y hasta cuándo se puede tomar medicación para dormir en qué momento también hay que tomar la decisión de ver quizás otras posibilidades siempre es fácil indicar la medicación pero nunca viene la consulta para retirarlo y hacer ese proceso de bueno hasta acá esto pasó es raro ¿no? claro claro exactamente ese es el problema y en general se tiende a no a no sacarla la medicación cuando en realidad los hipnóticos son maravillosos o sea en la década del 60 cuando antes de empezar las benzodiazepinas la gente se dormía con pentobarbital con barbitúricos y se morían por sobredosis como moscas o sea y cuando empezó a aparecer la benzodiazepina fue como genial muy difícil matarse con benzodiazepina muy difícil es una droga que induce al sueño es una droga que induce al sueño y que tiene una una este muy altísimo umbral para como para y es adictiva no es que sea adictiva lo que pasa es que induce al sueño pero induce un sueño farmacológico que cambia las características que no tiene la misma calidad y además lo que le pasa es que hay adaptación entonces en medicina del sueño un hipnótico se da entre 3 a 6 meses y nunca más que 6 meses o sea en el lapso en la ventana temporal en donde estamos arreglando reconstruyendo el sueño de la persona porque siempre es reconstruible esa es la buena noticia porque muchas veces uno viene a un paciente y dice hace 20 años que tomo pastillas y cada vez tomo más y nada me hace se pasó de 6 veces a 10 años tomando una medicación ¿qué pasa con ese caso? no pasa nada digamos es más difícil porque digamos hay que retirarle todo con pautas muy médicas capaz que no una adicción pero hay como un acostumbramiento del organismo a tomar esa medicación hasta 6 meses sería lo recomendable para después poder realmente aprender nuevamente no, no digamos yo en general con los pacientes más de 3 no necesitan el hipnótico porque estamos trabajando en esos 3 meses en reconstruir todas las cosas que están haciendo mal o sea que pueden ser conductas alimentarias puede ser el ejercicio puede ser el estrés la tecnología el estrés es el gran el gran causante del insomnio y con la tecnología ¿han visto más trastornos? porque la gente se va a dormir mirando el celular exacto pero la tecnología lo que da es sobre todo privación de sueño y la privación de sueño lleva finalmente al insomnio porque uno priva 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 el cerebro dice bueno parece que no se puede dormir entonces ya está alerta todo el tiempo Marisa pero es como vuelvo a lo mismo como que es muy frecuente ya sea por indicación médica o por autoconsumo por propia indicación el uso de las benzodiazepinas entonces ¿qué mejor dormir bien con una benzodiazepina o sacarla en situaciones de estrés el estrés está presente entonces ¿cómo le decimos a esa persona? ¿cuándo es el momento que tiene que estar bien o que esté fuerte como para poder hacer ese retiro de las benzodiazepinas y quién porque no hay muchos especialistas de sueño ¿quién sería como la persona que la puede conducir o acompañar en ese proceso? es el psiquiatra es el médico internista para dar soluciones prácticas ¿no? exacto puede ser cualquiera pero tiene que saber de sueño si no no puede ser nadie básicamente esa es la encrucijada en la que estamos en la que estamos ahora que el paciente viene el paciente está en este momento mucho más preocupado que el personal de la salud porque de hecho el personal de la salud duerme muy mal y tiene muy baja percepción de su propio sueño y de la calidad de su propio sueño estamos a ese nivel de desconocimiento entonces lo que estamos es impulsando la formación justamente todos los médicos deberían tener las herramientas básicas para decir bueno ante una consulta de sueño tengo que hacer algo con esta persona para solucionarle ese problema si me parece que es apneico bueno mandarlo al otorrino al neumólogo pero de sueño porque si no no sabe ni el otorrino ni el neumólogo como manejarlo bien así que el tratamiento de esa persona especializada pasa a ser en cada caso bueno lo fundamental para ese tipo de decisiones de cuando retirar cuando no ahora doctora la melatonina que está tan de moda como algo natural como si naturalmente pudiera inducir al sueño es tan así no la melatonina no es la melatonina no es no es hipnótica muchas veces la indican como sustituyendo a los hipnóticos y en realidad no es hipnótica la melatonina lo que genera es a ver nos despertamos por un pico de adrenalina y cortisol en la mañana y nos dormimos por un pico de melatonina y la melatonina lo que da es una importante calidad de sueño profundidad en el sueño entonces uno le indica con esa con esa precisión se le dice al paciente no pretenda que la melatonina le dé sueño pues si no los pacientes dicen no la dejé porque no me hacía nada no no nunca va a saber lo que lo que le hace la melatonina y la melatonina tiene otro montón de funciones como neuroprotección como la citoprotección en general acompañamiento de terapéuticas muy agresivas como las quimioterapias en fin la melatonina es una molécula que filogenéticamente hace 3.000 millones de años que está desde en los unicelulares y fue un éxito como molécula pero no te iba a inducir al sueño no va a inducir según el concepto eso porque es verdad que todos lo usamos como un inductor del sueño y la gente no es eso puede mejorar la calidad exacto pero eso es súper interesante y sin efectos secundarios doctora en el tiempo que nos queda por favor consejos para una higiene también hay cosas que digo también podemos poner un poco de lo nuestro de nuestra propia voluntad para tener un mejor sueño que cosas son fundamentales en la higiene del sueño que todos debemos tomar en cuenta y no perder tampoco de vista que son parte de todo de la buena salud en definitiva exacto saber que con el sueño no se negocia o sea no lo puedo tirar para acá tirar para allá no hay que dormir para ser feliz para estar sano para no tener otras enfermedades producidas por el sueño hay que dormir lo que se necesita no pero no puedo siempre se puede porque si estamos jugando en contra de nuestra salud con el trabajo excesivo con el estrés excesivo a la larga vamos a tener que dejarlo y ya de mala manera entonces entender eso primero y prioritario el sueño luego entender la importancia de las rutinas las rutinas en donde acumular el estrés cuando estamos con mucha adrenalina eso orgánicamente estamos resistiendo a ese estrés y respondemos muy bien de tardecita ya no no podemos absorber problemas de tardecita no podemos tenemos que empezar a relajarnos que empezar porque como es un proceso hormonal no es un proceso neural que da de minutos es un proceso hormonal entonces hay que lavar la adrenalina del día hay que dejar que la melatonina crezca y tener un sueño reparador solo se llega cuando se logró bajar las revoluciones por ejemplo personas con trastornos del sueño conviene que todo lo que es actividad física o eso lo hagan por ejemplo de mañana de mañana que de tardecita exacto de mañana o en las primeras horas de la tarde y nunca en exceso digamos a ver la actividad física el ejercicio de salud más o menos el ejercicio profesional no es salud para nada tienen que tener un montón de contención de sueño de psicólogos en fin pero digamos cualquiera como nosotros lo que hacemos bueno tenemos que hacer sin forzarnos para estar bien tener una buena calidad de vida pero que no sea un deber el ejercicio debe ser placer para que nos sea bueno y siempre en la mañana o sea siempre reforzando porque el ejercicio también va a generar su pico de adrenalina reforzando el de la mañana para la tardecita dejamos relajación yoga pilates cosas que no sean aeróbicas la meditación es excelente herramienta para previa al sueño yo lo único que quiero decir es para aquellas personas que están tomando hay muchas personas que toman medicación para el sueño y escuchar ahora van a sentir como que tienen que dejar bueno hay un momento para dejar la medicación lo tiene que hablar con su médico y ver hay gente que lo va a poder dejar hay gente que no pero que hacer el intento o planteárselo creo que está bueno y planteárselo al médico creo que eso es muy importante si no quiero dejar el mensaje por favor que la gente tome las decisiones nunca una persona puede dejar un psicofármaco solo tiene que estar bien pautado por un profesional nunca se deja un psicofármaco solo porque hay protocolos de quite de los psicofármacos si depende de qué combinación están tomando y además hay que analizar si realmente alguno de esos no lo precisa porque capaz que lo pueden necesitar porque el insomnio puede ser parte también de una enfermedad psiquiátrica o sea estamos hablando del insomnio puro por el mal comportamiento y me quedo también Marisa para ir terminando porque ya no nos queda más tiempo de también buscar aquellos médicos especializados verdad con formación o que realmente puedan darnos quizás un abanico un poco más amplio de opciones a la hora de tratar estos trastornos del sueño Marisa ha sido un placer muchas gracias gracias a ustedes doctora Marisa Pedemonte por habernos acompañado en esta oportunidad y bueno doctora obviamente este es un tema que da para para largo para largo que interesante además ha sido un placer nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en el 10 el canal uruguayo chau